misericordia para con los que te temen, gracias por tu palabra bendita la cual he citado en este momento y me propongo Dios mío, traer el mensaje, mas yo no tengo mensaje para este pueblo Señor, sino tú Dios mío tú tienes palabra de vida, Señor dame la unción gloriosa de tu Santo Espíritu sin la cual sería imposible llegar al corazón de los que me oyen Padre Santo y a mi propio corazón necesitado Dios mío glorificate en esta noche dándonos palabra buena y a ti daremos toda la gloria pues a ti solo pertenecen, amén pueden sentarse queridos míos gloria al nombre maravilloso del Señor hermano yo le he titulado a este mensaje cuidado con el profeta viejo alabanza al Señor de la gloria hay muchas personas a quienes Dios está levantando en estos días hermano estamos viviendo en los últimos días de la iglesia sobre esta tierra y Dios está levantando hoy a hombres y a mujeres para pregonar el mensaje de santidad para pregonar el último mensaje bendito sea el nombre del Señor pero también el diablo tiene sus profetas hermano y como este profeta viejo pues le puede pasar que en su vida se aparezca un profeta viejo que lo quiera descaminar cuidado con el profeta viejo bendito el nombre del Señor la historia que hemos leído nos narra amados míos la vida de dos hombres alabados sea el nombre del Señor un varón de Dios y un viejo profeta y nos dice cosas nos dice que el fin de ambos fue trágico alabados sea el nombre maravilloso del Señor pero hay unas lecciones que nosotros podemos sacar de esta palabra que son maravillosas bendito sea el nombre del Señor para siempre en primer lugar ambos fueron utilizados por Dios hermanos ambos utilizados por Dios y ambos tienen un fin muy lamentable bendecido sea el nombre del Señor vamos a ver primero el profeta viejo hermano había sido utilizado por Dios pero ya no podía ser utilizado más porque gloria a Dios había perdido su comunión con Dios el profeta de Dios debe estar en comunión continua con Dios porque un profeta es uno que habla por otro es un vocero de otro y para uno hablar por otro tiene que estar en comunicación con aquel que tiene un mensaje que dar a través de uno alabados sea el nombre del Señor entonces el profeta tiene que estar en continua comunión con el Dios Santo con el Dios del Cielo esperando que Dios le dé el mensaje que él le va a dar al pueblo o al individuo como sea el caso gloria al nombre del Señor cuando Dios quiso amonestar a Jeroboán hermano por su pecado en Betel alabado sea Dios oiga bien no envió al profeta viejo que vivía en Betel también sino que tuvo que enviar un varón de Dios desde Judá sin embargo el profeta viejo vivía allí en Betel pero Dios no lo podía mandar ¿por qué? porque ya Dios no lo podía usar alabanzas al Cristo que vive para siempre y vea que él seguía usando el título yo también soy profeta como tú yo también soy evangelista como tú yo también soy pastor como tú yo también soy siervo de Jehová como tú alabanza al Señor de la gloria siguen usando el título no tienen derecho a hacerlo pero lo siguen usando para engañar sea el nombre de Dios glorificado para siempre aleluya entonces fíjense cuando dice aquí viejo hermano la palabra viejo al lado de la palabra profeta no significa que era un hombre maduro rico en experiencias alabado sea Dios edificantes sino todo lo contrario lo que quiere así la quiera que era un profeta en desuso alguien que había servido una vez los propósitos de Dios pero que ya por haber perdido la comunión con Dios Dios no le podía utilizar y por eso era un viejo profeta es decir un profeta ya caduco alabanza al Señor un profeta ya que Dios a quien Dios no podía comunicarle nada Dios no quería nada con él Dios no le hablaba a él había una necesidad en Judá le digo en Betel pero Dios tiene que traer un profeta de Judá porque el que estaba en Betel ya no servía bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre oiga eso hermano aleluya ahora bien el viejo profeta tuvo una vez una historia espiritual hermano puesto que un tiempo fue profeta pero al perder la comunión con Dios se convirtió en viejo profeta hay mucha gente que han tenido una historia espiritual y viven de las cosas que hicieron en el pasado de laureles pasado alabanza a Cristo mire el que se la pasa viviendo de las cosas pasadas se queda sin futuro sea el nombre de Dios glorificado para siempre hay que vivir de experiencias continuas con Dios de una experiencia renovada día a día alabado sea el nombre del Señor para siempre hay que conocer a Dios y proseguir en conocerle bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre hay de aquel que empieza a vivir de experiencias del antaño y que ahora no sirve que Dios no lo puede utilizar eso es triste mi hermano porque en Cristo no hay retiro alabado sea el nombre del Señor para siempre ahora muchos hermanos hermanos no hacen progreso espiritual usted los conoce hoy y cuando usted los conoce tiene un poco de luz pero 8, 10 años más tarde usted se encuentra a esos hermanos y ya no tienen la luz que tenían antes ¿por qué? alabado sea el nombre del Señor no han progresado espiritualmente porque no han seguido cultivando esa amistad con Dios no han seguido cultivando esa comunión que tenían con Dios no han seguido buscando cada día más el rostro de Dios no se han seguido humillando ante el Señor alabado sea Dios y al no seguir en una búsqueda continua se han ido envejeciendo espiritualmente que triste hermano es ver personas que antes tenían alguna luz pero que ahora están apagados alabanzas al Señor dice la Biblia que lo que se envejece está por ser desechado y esto no tiene que ver con la edad alabado sea el Señor porque hay hombres y mujeres ancianos que siguen siendo una bendición preciosa alabanza al Señor que cuando ya no pueden caminar a llevar el Evangelio todavía interceden y oran y son una bendición preciosa bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre aleluya ahora amados míos dice la palabra de Dios que Dios trabaja siempre en Juan 5 17 Jesús dijo mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Dios siempre Dios continuamente está trabajando por eso es que Dios necesita que sus hijos siempre se estén renovando Pablo lo dice alabado sea Dios dice aleluya para que nos renovemos en nuestro entendimiento nuestra mente tiene que ser continuamente renovada gloria a Dios para siempre amén las cosas de Dios no se acumulan hay que buscarlas en el momento en que se necesitan el poder de Dios no está como una batería nosotros no somos acumuladores alabado sea Dios amén nosotros somos canales de bendición a través de los cuales Dios manifiesta su poder y su gloria bendito sea el nombre del Señor para siempre no podemos alimentarnos con lo de ayer aleluya tenemos que buscar para cada día tenemos que madrugar a buscar nuestro maná espiritual alabado sea el Señor que vive y reina para siempre para que no te envejezca para que siempre estés lo sano joven espiritualmente hablando y que Dios pueda glorificar en tu vida en cada momento alabado sea Dios hermano el profeta viejo vivía en Betel que pasaba en Betel gloria al nombre del Señor él vivía allí cuando uno vive en una ciudad uno se entera de todo lo que pasa ahí pues miren en Betel pasaba número uno Jeroboán ofrecía sacrificio al becerro que él mismo había hecho es un pecado terrible por eso Dios privó al pueblo de tener las tablas de la ley escritas por su dedo de fuego alabado sea Dios y por eso murieron un montón de miles cuando los Dios los agarró adorando un becerro bendito sea Dios y estos ellos no estaban adorando al Dios becerro estaban adorando a Jehová pero a través de un becerro por eso es que los romanos le dijeron yo no adoro esa imagen yo adoro a Dios eso es como el que tiene un retrato de la mamá déjese esos cuentos bobos bendito sea el nombre del Señor para siempre aleluya a Dios no se le adora a través de retratos ni se le adora a través de imágenes a Dios se le adora en espíritu y en verdad sea el nombre de Dios glorificado para siempre Jeroboán ofrecía sacrificio al becerro que él mismo había formado número dos hacía sacerdotes a hombres que no eran de la familia de Levi tenía sus propios sacerdotes pero mire usted sabe lo que es eso hermano hay gente que están locos por ahí buscando que los contraten salen por ahí mi hermano como el pavo donde le agarre la noche ahí se quedan bendito sea el nombre del Señor andan mi hermano alabado sea Dios desocupado en lay off como decíamos en la convención de jóvenes están en lay off están desempleados y andan por ahí buscando quien los emplee y donde se encuentran otro loco como ellos que le digan muchacho tú eres el varón que yo necesito aquí aunque sea un saco de pecado con una corbata y dos patas bendecido sea tú eres el varón oye Dios te trajo varón copastor eres grande obra hay para ti aquí alabanza al Señor de la gloria no se acuerda aquel a aquel levita desempleado que andaba por las montañas como dejó el ministerio dejó el sacerdocio genuino pues se fue a vagar por las montañas mire y por allá lo cogió un pillo que le robaba el dinero a la madre para hacerse dioses y la madre que era una idolatra también hicieron terafines y todo y ya tenían montado el chiquito chiquito no querían ir a adorar allá al templo entonces tenían un chiquito y de pronto aparece aquel sacerdote y cuando le dice que era un levita le dijo varón tú eres el hombre que yo necesito te voy a nombrar sacerdote de esta familia y allí le colgó los hábitos y él encantaba allá no servía porque era un pecador allá lo habían botado del sacerdocio pero aquí era el sacerdote el principal aquí era el sumo sea Dios glorificado para siempre y así hay gente que no sirven donde están y salen a buscar trabajo gloria al nombre a ver quien los emplea como Dios no les tiene trabajo porque son profetas viejos evangelistas viejos pastores viejos y no estamos hablando de edad vuelvo y repito misioneros viejos predicadores viejos pues Dios no tiene trabajo para ellos porque Dios no se comunica con ellos no les da mensaje pero siempre encontrarán por ahí otro loco otro viejo que le diga echa para acá que aquí tengo yo para ti alabados el nombre maravilloso te voy a poner de pastor en ese campo alabanza a Cristo para así y allá está pastor reverendo bendito el nombre maravilloso del Señor pero esa gente siempre como son así hermano sabe lo que le pasó a Levita este al que lo contrató que vinieron por allí una tribu también que andaban en la misma forma una tribu completa mi hermano andaban con bandoleros por el monte y cuando llegaron allí le robaron los ídolos del hombre y entonces vino el sacerdote a protestar el sacerdote fatulo el sacerdote viejo a protestar y le dijeron y tu que y que tu haces siendo sacerdote de una sola familia porque no te vienes con nosotros para que seas sacerdote de una tribu completa y dijo amén amén Jehová está en este asunto pero claro alabanza al Señor de la gloria para siempre aleluya vete como es la cosa hermano así andan mucho buscando trabajo por ahí pero no de Dios hermano porque Dios no les tiene trabajo para que para que le den trabajo a Dios no Señor gloria a Cristo para siempre cuidado con el profeta viejo hermano que andan muchos por ahí descaminando alabanza al Señor de la gloria cuando alguien se está levantando a una iglesia enseguida empiezan las invitaciones a tutiplén porque hay pastores que no les gusta predicar y siempre están buscando quien les haga el trabajo sea Dios glorificado para siempre aleluya y eso no quiere decir que no se invite un predicador de vez en cuando pero mi hermano eso de tener todos los domingos un predicador entiende un levita de esos que andan por ahí en el trono sea Dios glorificado para siempre y hay a quien le encanta eso aquí se convirtió un hermano que Dios lo sacó de la yulia que vinieron a decirme a mi un mieco de mi hermano que ese hombre está allí lo tiene en una celda y eso me está arrebatado terrible es una condición y es un hombre un profesional y todo y yo pues fui Dios me movió a misericordia y fui a visitarlo con la bendición de que Dios quería libertarlo oramos por él al otro día el hombre cuerdito el mismo día pero al otro día le hicieron un examen y eso fue miércoles y el viernes estaba afuera y el domingo vino a la iglesia se sentó atrás se pasó al medio de ahí al frente y de ahí al altar a recibir a Cristo como un salvador bendito sea Dios una obra tremenda y pasó en dos semanas y yo no veía al hombre y yo preguntando y nadie sabía dónde estaba hasta que me lo encontré y le digo muchacho y qué te pasa a ti dónde tú estabas me dice no pastor que usted sabe como un testimonio tremendo todo el mundo me está invitando y yo le dije mira amigo te voy a decir una cosa te me vas a la iglesia y te me sientas a aprender y tú no vas a testificar en ninguna otra iglesia ah pero que Dios oiga está recién convertido pero me tiró aquí dadle gracia lo que gracia habías recibido sí cuando aprendas a tener la gracia para darlo alabado sea el maravilloso nombre del Señor esta gente que te van a hacerles daño a que no te han preguntado si tienes pastor ni les importa nada porque son profetas viejos que están tratando de descaminarte vete y siéntate a aprender y cuando tú aprendas y estés bien firme entonces hablamos de lo otro alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre cuántos pueden alabar a Dios hermano cuidado con los profetas viejos hermano alabanza al Señor de la gloria que el diablo lo tiene para descaminar a la gente que Dios ha señalado y ha separado a los varones que tienen comunión con Dios a las mujeres que tienen comunión con Dios seguía para eso un profeta viejo a descaminarlo que hace esto ahí si tú pudieras estar tu pie a estar dando campaña que tú haces ahí sentado porque hay gente que no entiende alabanza que la Biblia dice someteo bajo la poderosa mano de Dios y cuando fuere tiempo él los exaltará aleluya bendice alma mía Jehová aleluya alabado sea el nombre precioso del Señor aleluya así que este hombre venía en Betel además que hacía sacrificio a un becerro ordenaba sacerdotes que no eran levitas también señalaba los meses y los días para quemar el incienso en el altar oiga mire que cosa más tremenda en el verso 8 a la verso 28 bendito el nombre del Señor del capítulo 12 y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén oiga eso hermano es aquí tus dioses oiga o Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto no es que almentó con lo que le pasó al pueblo allá en Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan hizo también cazas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá y sacrificó sobre un altar así hizo en Betel ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho y ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que había edificado sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo el mes que había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar el incienso bendice alma mía Jehová miren todo eso estaba pasando en Betel todo ese pecado toda esa abominación sucedía en Betel pero el profeta viejo no veía gloria al nombre maravilloso del Señor estableció lugares de oración diferente a los que Dios había establecido en Jerusalén basta ya de estar subiendo a Jerusalén a adorar porque él tenía miedo de que si los del reino del norte iban al sur a adorar a Jerusalén se quedaban allá y se debilitaba su reino aleluya bendito el nombre del Señor aunque quiero decirle que él adoraba a Dios todavía pero a través de becerro sea Dios bendito para siempre no solo el pecado de él hermano en Betel fue contra él y contra el pueblo no solo contaminó el pueblo que con él estaba sino que ese mal ejemplo de él hizo descargar a muchos reyes bendecidos el nombre del Señor miren primera de reyes está en 16 alabanza al Señor bendito Dios aleluya verso 19 así por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboán y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel ese fue alabado sea Dios Omri o Simri alabado sea Dios verso 31 alabado sea Dios porque le fue ligera cosa andar este fue Acap hermano le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboán hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel hija de Baal rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró con quien aprendió con el ejemplo de Jeroboán dice que que no solo hizo los pecados de Jeroboán sino que siguió haciendo cometiendo más pecado bendecido el nombre maravilloso del Señor y también en el segundo de reyes 13.2 y en el 22 52 encontramos dos reyes más no vamos a leerlo ahora alabados a Dios dos reyes más contaminados por el pecado de este Jeroboán bendecido es el nombre del Señor hermano cuidado con el profeta viejo alabado sea el Cristo de la gloria para siempre aleluya ahora el profeta viejo vivía ahí él vivía en Jerusalén y digo en Betel y él veía todo lo que estaba pasando pero estaba como ciego o sea él veía eso pero eso para él no era pecado porque él era de los él se volvió como ya Dios no lo usaba y como ya no estaba lleno de la gloria de Dios ni tenía visión ni temor de Dios pues él ahora decía bueno total lo mismo es adorar en Jerusalén que adorar en Betel o en Dan lo mismo es adorar a Jerusalén en Jerusalén a Dios que adorarlo a través de un becerro aquí en total se estamos adorando al mismo Dios y hoy hay muchos profetas viejos hoy están pasando muchas cosas en las congregaciones hermano dentro del pueblo dentro del pueblo de Dios se está viendo mucho pecado hoy en día mucho pecado hermanos pero los profetas viejos como que no lo ven santo santo basta con que un miembro sea un médico o sea ingeniero o sea abogado alabados a Dios o tenga un buen puesto o tenga un buen puesto en el gobierno aleluya o en la empresa bendito sea Dios o en la banca lo que sea que tenga buenas entradas y que pague buenos diezmos para que el profeta viejo se haga de la vista larga y no vea el pecado y diga total peor es que esté en el mundo mejor por lo menos está aquí alábale oh gloria al maravilloso nombre del señor para siempre aleluya alabanzas al señor de la gloria hoy los profetas viejos están predicando un mensaje un evangelio social un evangelio de amor un evangelio donde todos caben y todo se puede hacer por supuesto decentemente y con orden aleluya alma mía bendice a Jehová gloria al nombre del señor para siempre aleluya el apóstol Pablo tuvo una experiencia con una iglesia que él levantó la iglesia de Galacia y Pablo les enseñó el evangelio que por revelación de Jesucristo él había recibido el evangelio de la gracia de Dios evangelio que recibió aleluya por revelación divina porque él dice yo mi evangelio no lo recibí por hombre ni de hombre alabado sea el señor porque Dios le llevó hasta el tercer cielo y le reveló que Jesucristo es el Mesías bendice alma mía Jehová aleluya y Pablo y Pablo comunicó a los gálatas ese evangelio de la gracia de Dios ese evangelio de poder ese evangelio de santidad pero luego Pablo salió de allí y llegaron unos profetas viejos llegaron unos maestros judaizantes que entonces llegaron a la congregación que a nosotros el apóstol Pablo nosotros somos apóstoles también no porque Pablo es un maestro de la palabra nosotros somos maestros también es que Pablo es un obrero esforzado nosotros también gloria a Dios si pero a Pablo Dios lo puso a nosotros también es más ya en Corintios dijeron pero si que Pablo Pablo tiene creenciales de Jerusalén Pablo no tiene creenciales de Jerusalén Pablo no trae cartas de recomendación de Jerusalén gloria al nombre del Señor para siempre y Pablo le dijo yo no necesito cartas de Jerusalén de ninguno no necesito cartas de recomendación de nadie si yo soy apóstol ustedes lo pueden decir porque ustedes son mi apostolado alabados sea Dios ustedes son mi carta de recomendación porque yo me los he ganado amén yo los engendré a ustedes en Cristo y si para otros no soy apóstol para vosotros lo soy oh gloria al nombre del Señor pero aparecieron profetas viejos por Galacia nosotros somos llamados de Jehová varones de Jehová que venimos a enseñarles nosotros somos fieles a la ley y hemos sido salvados por la gracia pero hay que tú sabes que hay que tener la gracia para cumplir con la ley y empezaron a predicar un mensaje ambiguo para confundir a los gálatas y los gálatas que eran gente voluble pues aceptaron ese evangelio y Pablo entonces les escribe cuando se entera y les dice oh gálatas insensatos quien os fascinó para creer a otro evangelio oiga bien hermano para creer a otro evangelio y Pablo le cierra la puerta a los profetas viejos y le dice si yo o un ángel del cielo os predicar otro evangelio que el que ya habéis recibido no le creáis tenerle por anatema alabado sea Dios no solo le cierra la puerta a los profetas viejos sino que él mismo se cierra la puerta para poderse descarriar porque él le dice si yo mismo vengo ahora predicando otro evangelio que no sea el que ya les he predicado por la revelación divina no me crean a mí alabado sea Dios rechácenme porque me he corrompido alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre o sea Pablo no defendía su fama porque el problema del pueblo evangélico hoy en día y aún del pueblo pentecostal sabe que que le creen más a la fama del predicador que a la palabra de Dios y si lo dice el predicador pues el predicador tiene fama tiene que ser verdad y yo les conté una vez a ustedes que en la República Dominicana un pastor puso hasta los diáconos en disciplina porque tenían guayabera puesta y entonces allá la guayabera creo que dicen Chacabana y entonces el hermano Ortiz había escrito en la revista que los varones en la iglesia no deben usar modas chavacanas es decir ridículas pero el pastor parece que leyó muy rápido entiende y no entendió el término chavacano y le dio leyó cachabana entonces dijo que que si el hermano Ortiz decía que era malo usar guayabera pues malo era y puso hasta los diáconos en disciplina entonces ellos le reclamaron que de donde le había sacado eso y le dijeron bueno eso lo dijo el hermano Ortiz si él lo dijo es verdad el hermano Ortiz un siervo de Dios pues no dijo eso pero por la fama del predicador el hombre se dejó ya le entendió mal el término y entonces los hermanos pero donde lo leyó usted porque nosotros conocemos el ministerio de ese siervo de Dios y cuando lo llevaron le llevó la revista no no pastor mire chavacana que quiere decir moda ridícula alabado sea el nombre maravilloso y eso es un ejemplo de lo que está pasando hoy en día que hay predicadores que se le ocurre cada cosa porque hay predicadores que son locos contraer cositas nuevas con añadirle al evangelio su platanito el evangelio está completo no hay que añadirle platanitos ninguno hay que ponerle mestura alabado sea el nombre el evangelio está completo ya a su nombre sea la gloria bendice alma mía Jehová aleluya pero si lo dijo el predicador tiene que ser verdad no señor Pablo se cierra la puerta aún así mismo si yo predicar y otro ahora yo vengo mañana predicando otra cosa que lo que ya les enseñé no me crean sea Dios glorificado para siempre porque Pablo defendía la gloria de Dios Pablo defendía la palabra de Dios Pablo defendía y peleaba por el evangelio de Jesucristo no por defender su nombre hay gente que no se le puede tocar ni de lejos ni con un palito porque son de cristal pero además son de porcelana usted los mira y se quiebran alabanza al señor señor de la gloria a mi me dicen que dijeron de mi yo me gozo yo hago lo que la Biblia dice gozate cuando se dijere contra ti toda clase de mal toda clase de mal por mi causa mintiendo mintiendo gozate alegra a ti porque así hicieron con vuestros padres los profetas antes que vosotros fueseis así que la gente debe saber cuando están hablando mal de uno por lo mucho que uno se está gozando bendecido es el maravilloso nombre del señor nosotros no le podemos caer bien a todo el mundo porque si le caemos bien a todo el mundo le vamos a caer mal al señor los profetas viejos le caen bien a todo el mundo porque predica un mensaje que a todo el mundo le gusta y todo el mundo le da palmas y dice varón de dios que tremendo mensaje eso viene del cielo no del suelo es que viene alabanza el mensaje que le gusta a todo el mundo no viene del cielo el mensaje que viene del cielo le gusta a unos y a otros no les gusta ya lo dijo un profeta una vez en Yabucoa que oyó predicar a mi suegro y mi suegro predicó por la palabra porque siempre predicó la palabra a esta gente y el profeta se levantó y como no le gustó algo dijo la mitad del mensaje está aprobado y la mitad desaprobado porque la mitad le caía mal al profeta aleluya porque iba la palabra bendito sea el nombre maravilloso del señor para siempre cuidado con el profeta viejo hermano bendito sea vivía en Betel estaba el pecado de la idolatría en Betel horrible pero él no veía nada se hacía de la vista larga alabanza al señor de la gloria y como Jeroboán era tan generoso con los profetas ven para que comas para que comas pan en mi casa y te voy a regalar un presente pues eso se me hace usted eso se lo dice a otro profeta que no fuera el varón de Dios si lo dice al profeta Dios y dice esto es de parte de Dios y yo estoy orando por eso varón aleluya bendito el nombre del señor para siempre Dios hermano un profeta de Dios conoce el pensamiento el pensamiento de Dios y cuando un profeta de Dios que conoce el pensamiento de Dios ve el pecado lo tiene que condenar alabados tiene que condenar el pecado el hombre de Dios no se puede congraciar con todo el mundo hermano el mensaje de Dios no se puede vender alabados el nombre del señor para siempre el mensaje de Dios no se puede comprometer bendito sea el nombre del señor no se vende por ofrenda no se compromete por ofrenda aquel que no quiera ofrendar alabados a Dios porque no le gusta el mensaje que no ofrende bendito sea el nombre del señor para siempre porque eso no es obligado pero si es obligado vivir la palabra si nos queremos ir al cielo alabado el maravilloso nombre de Cristo para siempre y eso no se vende alabados el nombre del señor porque esto es herencia de Jehová bendito sea el Dios del cielo para siempre el evangelio de Jesucristo es uno solo pero Pablo dice que los profetas viejos predican otro evangelio alabado el maravilloso nombre del señor aleluya ahora mire Dios le había dicho al varón de Dios varón de Dios contrario al profeta viejo que quiere decir un profeta ya en desuso un profeta ya separado de Dios aleluya no separado por Dios sino separado de Dios desechado pero varón de Dios habla de uno que tiene comunión con Dios entonces Dios no puede utilizar al profeta que está allí donde se está llevando se está desarrollando el pecado porque ese está ciego ese está como Elí no ve nada los hijos de Elí dormían con las mujeres que cuidaban en el templo que limpiaban en el templo y Elí yo no vi nada se hacía el de la vista gorda aleluya por eso empezó a engordar y se cayó y se desnucó y se lo llevó el diablo ¿sabe por qué? por estarse haciendo de la vista gorda bendice alma mía Jehová aleluya aleluya a su nombre sea la gloria aleluya Dios le había dicho al varón de Dios no comas primera de reyes 13.17 no comas por palabra de Jehová Dios me ha dicho no comas pan ni bebas agua allí alabanza al Señor ni regreses por el mismo camino Dios lo envió con un mensaje tajante contra el altar que había levantado Jeroboán ese altar ahí mismo se levantaría un rey que sacrificaría que mataría a todos los sacerdotes que Jeroboán había ordenado y quemaría sus huesos sobre ese altar y como señal de que él no hablaba por su cuenta de que era un hombre que tenía comunión con Dios un hombre que conocía el pensamiento de Dios y que obraba por la palabra de Jehová el altar de bronce se rajaría y se regaría la ceniza que estaba sobre el altar y cuando el rey furioso por aquel mensaje porque yo voy a decir una cosa el mensaje de poder hermano el mensaje de la palabra que no se vende que no se cambia el mensaje no comprometido con la gente mundana ni con los carnales de la iglesia alabado sea el nombre del Señor el mensaje que va directo al corazón el que se va a salvar lo aprovecha y el que se va a perder lo rechaza alabado sea el maravilloso el nombre de Cristo los pastores no somos los que salvamos gente el que salva es Cristo a su nombre sea la gloria amén y el Señor ha dado poder y gracia para que todo aquel que quiera vivir en santidad pueda vivir en santidad y pueda vencer al diablo Dios nos ha dado poder a nosotros hermano hombres débiles pero Dios nos ha dado poder y sabes donde Dios ha colocado al diablo debajo de la planta de nuestro pie no hay diablo ni demonio que puedan descarriar a un verdadero hijo de Dios que mantiene comunión con Dios alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre hoy se está predicando un evangelio por ahí blandengo evangelio de tembleque bendecidos al nombre del Señor de que el diablo pueda jugar con la gente Dios mentira de Satanás el diablo no juega con los verdaderos cristianos pero con los que están en la iglesia que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo Satanás juega con ella hace con ellos lo que le da la gana y podrán engañar por un poco de tiempo a muchos pero Dios no puede ser burlado todo lo que del hombre sembrare eso también se hará alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre alabado sea el nombre maravilloso del Señor el Espíritu de Dios es una luz potente aleluya que alumbra alumbra alabado se mete dentro del corazón se mete a los tuétanos aleluya de los huesos se mete hasta la división del alma y del espíritu escudriña el espíritu del hombre y descubre el pecado donde quiera que esté escondido en lo más profundo el Espíritu Santo que es luz descubre el pecado y cuando lo descubre lo comienza a golpear y a golpear y a golpear hasta que lo echa afuera y si la persona no deja salir el pecado por medio de una confesión sincera el Señor lo saca con todo el pecado fuera oh aleluya bendice alma mía Jehová santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria papá alabado sea su nombre no comas ni bebas en ese lugar uno no puede comer y beber en tosito nadie fuimos nosotros a dar un culto a un hogar estábamos dando un culto a El Eribe y de ese hogar nos invitaron a dar un culto eso hubiera salido y el lunes denos un culto fuimos solo de nosotros y eran eran ídolos hermanos desde el balcón y la sala eso era terrible los ídolos que había en esa casa pero nosotros dijimos para eso Dios nos trajo aquí pero hermano cuando yo estaba predicando yo prediqué un mensaje contra la idolatría porque Dios me puso a hablar contra la apostasía y contra la idolatría en ese hogar que está lleno de cuadros y de imágenes hermano de falsos santos y el señor cuando terminé de predicar la mujer de la casa estaba furiosa estaba que aquello resoplaba hermano como un toro salvaje como sacando el toro escarbo así que va a atacar ay Dios mío y yo veía cada vez que yo mientras más yo profundizaba el mensaje la mujer se endemoniaba y me miraba con un odio terrible cuando terminé de predicar la mujer dijo no se vayan que tengo unos refrescos y uno 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 un sándwichito y se fue para la cocina y yo y ahí a pan destapando el pésico de la pan el señor me dijo no coman nada ni beban en este lugar porque eran cristianos y están en la idolatría y yo mandé a salir los hermanos salgan hermanos salgan de aquí hermanos que la doña estaba destapando salgan de aquí todo el mundo nadie va a tomar aquí ni agua fuera todo el mundo y los hermanos salieron pero pastor que se va a enojar que se enoje fuera vamos entonces allá afuera en la esquina nos reunimos con la iglesia a coger los carros y entonces se me acerca la misionera que una hermana está aquí un consagrado me dice pastor ¿por qué no sacó fuera y no dejó que tomáramos lo que ella estaba preparando? le digo porque Dios me dijo no coman ni beban nada en este lugar pastor eso mismo me dijo el Señor alabados a Dios y entonces cuando me estaba haciendo la guagua vino una vecina el angelico nos llamó y nos dijo pastor Dios lo usó porque esa gente eran pentecostales y son los únicos que yo he conocido que han sido cristianos pentecostales y se han vuelto otra vez la idolatría alabado el nombre del Señor para siempre aunque pasa que hay que tener comunión con Dios para que Dios hable Dios no habla con los que no tienen comunión con Él con los profetas viejos pero a la gente que tiene comunión con Dios a los hombres y las mujeres que están en comunión con Dios Dios nos habla a su nombre sea la gloria y la honra para siempre Dios dirige a su pueblo bendito el nombre maravilloso del Señor aleluya ahora fíjese esto hermano el hombre cuando se le sale el brazo a Jeroboán Jeroboán le dice ven a casa para que comas y bebas y te daré un regalo y él le dice ni aunque me des la mitad de tu reino porque Jehová me ha dicho que no coma ni beba en este lugar ni me voy a poner en un sitio así que te veo y se fue y obedeció y se fue por otro camino pero entonces los hijos del profeta Dios oye un tremendo varón de Dios allí Dios lo usó se rompió el altar todo lo que él dijo dijo cosas tremendas y él dijo ¿por dónde cogió? pues arréglame el mulito y se fue el profeta viejo detrás del varón de Dios lo encontró bajo una encina descansando y le dijo varón de Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya y entonces le dijo tú eres el varón de Dios que vino de Judá sí yo soy pues ven a mi casa para que comas y bebas conmigo y él le dijo no porque por palabra de Jehová me ha sido dicho que no coman ni beban nada en este lugar y le dijo yo también soy profeta de Jehová y un ángel de Jehová de parte de Jehová me habló y me dijo que te llevara a mi casa y te diera de comer pero el hombre tenía ya dirección de Dios y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y hay gente en la iglesia que conoce la palabra pero están orando para ver si la cumplen alabanza al Señor de la gloria está la palabra clara ahí pero yo voy a orar a ver si Dios quiere pues que Dios se me revele que se te revele judío los judíos eran los que conociendo la palabra a Dios pedían señales los judíos piden señales y los griegos sabiduría porque nadie está conforme con lo que Dios da ¿cuántos son judíos aquí? alabado sea su nombre para siempre orando y que a ver a ver la voluntad la voluntad Dios te expresa ahí cuidado con el profeta viejo hermano alabanza a Cristo yo también soy profeta mire mi hermano yo quiero decirle una cosa lo engañó con esa mentira entonces yo quiero decirle una joven para que usted tenga para que usted se alerte y tenga cuidado con el profeta viejo una joven usada de Dios poderosamente tremenda mujer de Dios fue a pastorear a un lugar en los Estados Unidos y allí había un hombre en la congregación muy colaborador y empezó a darle la vuelta era uno que se había se había casado se había recasado varias veces y ahí estaba dejado de la mujer que tenía y empezó a colaborar con la pastora y pastorcita para aquí y pastorcita para allá y aviota de plata y me da dolor y me da dolor sabe contar esto me da dolor para que tener cuidado con el profeta viejo y este hombre estaba haciendo la ronda y ella estaba comenzando a fallar a poner los ojos en el hombre y a depender de ese hombre en eso la visita una profeta vieja de acá de Puerto Rico una vieja profeta ella le cuenta que ese hombre es una bendición que ese hombre me ayuda en todo y en el culto porque así que los profetas viejos hacen en el culto la profeta vieja le da una profecía va y busca al adultero ese y lo agarra por una mano y se lo trae al altar a la pastora y le une las manos y le dice este es tu báculo apóyate en el dice Jehová pues se apoyó en el y adulteró con el y cayó de la gracia con el y se lo quitó a su mujer y se casó con el y están viviendo en adulterio los dos un ministerio bello hermoso echado a perder porque le hizo caso a una profeta vieja y aparecen por ahí todos los días hermanos el sábado me contaba un pastor joven de una de nuestras iglesias Mayagüez Mano Capó me contaba que estando en su iglesia aparece un profeta viejo gloria a Dios esta era una pareja de profetas el profeta y la profeta viejo y vieja llegan a la iglesia y se ponen de rodillas hay que orar preguntan por el pastor le pregunta la esposa al pastor y le dice aquel es el pastor ahí viene van donde Carlitos lo ven jovencito porque Carlitos parece más joven de lo que es él es joven porque hace mucho más joven de lo que es parece un niño pero es un hombre de mucha experiencia en el Señor entonces le dice el profeta viejo varón de Jehová soy evangelista soy siervo de Dios como tú y Jehová me ha mandado de Ponce a esta iglesia y cada vez que Dios me manda a una iglesia esa es la gloria de Dios yo no sé para qué me ha mandado a esta iglesia pero aquí estoy entonces el hermano Carlitos le dijo pues varón de Dios si no sabes para qué Dios te mandó vuélvete para Ponce alabado sea el nombre regresate a Ponce y cuando sepas lo que vas a hacer entonces te vas y haces lo que Dios te diga pero aquí no gloria al maravilloso nombre de Cristo para siempre alabado sea cuidado con el profeta viejo hermano tú vas bien vas bien tienes el deseo de servir a Dios tienes el llamado tienes consagración tienes comunión con Dios manténla pero cuidado con el profeta viejo porque el diablo te va a enviar un profeta viejo que te va a querer descaminar que te va a querer meter ideas en la cabeza que te va a decir que así y así hagas que te va a decir que Jehová me reveló que hagas esto y esto otro no le creas a los profetas viejos cuídate tú tienes dirección de Dios busca a Dios personalmente que Dios siempre habla alabado sea el maravilloso nombre del Señor pero busca que Dios te hable directamente que Dios no tenga que mandarte a nadie si Dios quiere tratar contigo directamente Dios le dijo al varón de Dios no comas ni bebas nada gloria al nombre del Señor gloria al nombre maravilloso del Señor no dejes que el profeta viejo te descamine y allí estaba sentado comiendo en desobediencia entonces vino palabra de Jehová al profeta viejo no porque el profeta viejo se consagró de momento no, no, no sino porque Dios quería dictar juicio allí mismo alabado alabado el nombre del Señor y allí mismo el desobediente se despidió y un león le topó en el camino y le mató mire que fin más trágico tuvo este varón de Dios por creerle al profeta viejo alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre entonces el profeta viejo va a ver el cadáver y le dice a los hijos entiérrenlo en mi sepulcro y cuando yo muera pónganme los huesitos míos junto al de él a veces se pega algo de lo de él diablo el Señor reprenda a Satanás que se le iba a pegar el espíritu de desobediencia que tenía bendecidos el nombre del Señor Dios no permitió que los huesos de este profeta de este varón de Dios entraran en los sepulcros de sus padres porque eran gente obediente y Dios no quería huesos de un desobediente allí bendito sea Dios Dios excluirá a los desobedientes de su presencia nada tiene que ver los desobedientes con Dios Dios rechaza al desobediente alabado sea el nombre del Señor y al que se deja descaminar no tendré excusa y por ejemplo que comer un profeta viejo pues yo creí que como tenía más experiencia que yo no importa nadie tenga en poco tu juventud busca a Dios ejemplo de los creyentes sometete a Dios y pide a Dios que guíe directamente tu vida y vas a ver a Dios guiando cada paso de ti alabado sea Dios y cuando Dios te lleva de la mano nadie nadie te podrá descaminar oraba Shanda alabaquía alaba Shanda gloria a Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor sobre todo previque el mensaje no vendas el mensaje para complacer a Jeroboán no vendas el mensaje al que está adorando becerro declaraselo en la cara su pecado alabado sea el nombre del Señor que eso es amor eso es misericordia dile el pecado pecado siempre no cambies el mensaje no lo vendas por ofrenda no lo vendas para ganar la simpatía de los pastores no lo vendas para ganar la simpatía de nadie da la palabra como Dios te la ha entregado sé fiel hasta la muerte que el Señor te dará la corona de la vida gloria gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria inclinemos nuestros rostros hermanos santo te adoramos oh Dios maravilloso te damos toda gloria y todo lo a ti solo pertenecen Señor ayuda a tu pueblo ayuda a tus hijos a cuidarse de los profetas viejos Dios mío que andan descaminando aleluya a tu pueblo Padre Santo levanta hombres santos hombres valientes hombres que tienen comunión contigo para enviarlos a dar el mensaje para que se rajen los altares de arriba abajo Dios mío Señor estamos para cumplir ya con nuestra misión en esta tierra Señor tú estás listo a levantar tu pueblo Dios mío en este momento en esta última hora levanta hombres y mujeres de Dios hombres y mujeres llenos del poder llenos de la gracia y envíalos a decir la verdad a este mundo Padre no importa lo que suceda aleluya pero ayúdanos a ser obedientes hasta el fin en el nombre poderoso de Jesús gloria 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 a tu nombre hermano es triste aleluya y esto no es parte de lo que va para el aire pueden cortar la grabación si quieren aleluya es triste hermano esto es para nosotros es tristísimo que tanta gente aleluya por no perder un puesto de una iglesia hermano se aferren aleluya donde hay altares contaminados porque mire que hay altares contaminados hermano músicos en adulterio hermano que lo saben los líderes que haces que haces que haces